Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas y aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal con Martín Krause, con el patrocinio de San Martín El capítulo 11 del libro La economía explicada a mis hijos se titula El papel de la información A veces vemos que la economía parece que fuera todos números y que aquel que le interesa la economía es alguien que le interesan los números pero la economía básicamente son ver y analizar los intercambios que realizamos en los mercados para los cuales le prestamos atención fundamentalmente a dos cosas una de ellas, que es muy importante, son los incentivos cuáles son los incentivos que existen para producir para ahorrar y la otra que también es de fundamental importancia es la información es decir, uno de los grandes problemas que toda organización económica tiene que resolver es el de la información porque la información obviamente no es perfecta y por lo tanto y además se encuentra siempre dispersa entonces de todo lo que se trata en buena medida el mercado es de resolver estas dos cosas por un lado generar los incentivos correctos para que los recursos se usen de la mejor forma y por otro lado generar la información para que aquellos que tienen que tomar las decisiones entonces sepan cómo y cuándo tomarlas pero esa información, nadie tiene la información de todo lo que ocurre en la economía y por lo tanto por esa razón es la que, vamos a ver después también fracasan todos los intentos de planificar la economía porque el planificador no tiene la información disponible entonces de lo que se trata es de cómo se va a transmitir la información que se encuentra dispersa que la tienen distintas personas y no están en la cabeza de uno solo en particular para tratar este tema en el capítulo aparece un cuento de O'Henry que se llama El regalo de Reyes Magos y en realidad es una situación, bueno, creo yo divertida y esto es que para Reyes Magos el cuento trata acerca de la situación de una pareja joven que enamorado, se habían casado hace poco y cuando llega, pero estaban recién empezando a trabajar y su vida en matrimonio entonces por lo tanto tenían pocos recursos pero de todas formas ellos querían hacerse un lindo regalo de Reyes a cada uno de ellos tenían toda la intención de que fuera el mejor de los regalos posibles y entonces el marido sale ese día a trabajar y dice, bueno, hoy le voy a comprar un regalo y vuelvo a mi casa con un regalo bueno, el cuento está mejor relatado de lo que yo lo hago ahora pero básicamente lo que ocurre él le compra unas peinetas porque la mujer tenía un cabello largo lindísimo entonces él le compra unas peinetas que siempre ella había querido tener para arreglarse el pelo y para adornarse su peinado entonces él va, se las compra y llega y que les cuento que cuando llega resulta que ella se había cortado el pelo se había cortado el cabello entonces aparece con un pelo cortito con lo cual las peinetas esas no servían para nada y entonces él se queda duro y ella le empieza a preguntar qué le pasa le dice, es que, ¿qué pasó con tu cabello? ¿dónde está? y dice, lo corté y lo vendí ¿cómo? sí, sí, lo corté y lo vendí pero injusto entonces, ¿por qué te pones así? bueno, entonces él le cuenta bueno, fíjate porque yo justo como regalo tenía estas peinetas que ahora te traje pero qué lástima, qué sé yo y entonces no pienses mal de mí dice, pero fíjate que yo te hice a vos un regalo y el regalo que le había hecho ella a él era una cadena para su reloj ¿recuerdan cuando antes la gente andaba con los relojes con una cadena y se los ponía en un bolsillo de un chaleco en un traje? ella dice y yo fíjate que te compré una cadena para tu reloj que tanto te gusta y él le dice no y yo vendí el reloj para comprarte las peinetas así que en definitiva los dos digamos todo mal digamos todo con la mejor de las intenciones uno le quise comprar peinetas y la mujer se había cortado el cabello y ella le compró una cadena y él había vendido el reloj acá lo que tenemos es un problema de información y como ven ustedes cuando no hay información o no hay información correcta se hace muy difícil coordinar las acciones entonces el papel que cumple la información es precisamente ese de coordinar las acciones hay un artículo muy famoso en la en la introducción de la economía no es un cuento nada de eso pero es un artículo de Leonard Reed que muchos conocerán que se llama Yo Lápiz y que trata también esto mismo es una historia de de un lápiz y de cómo se hace un lápiz y lo que está planeando es lo mismo cómo se produce esa coordinación de forma tal de que llegue a haber un lápiz y esté disponible para mí cuando fíjense todas las cosas que hay que hacer para hacer un lápiz el lápiz tiene madera la madera tiene que ser cortada la madera está pintada tiene una goma atrás tiene una especie como de aro de metal que sostiene esa goma tiene una mina de grafito bueno la mina de grafito viene de Sri Lanka la madera viene de Brasil la pintura de China el pedazo ese de lata viene de la India en fin cómo cómo se logró coordinar todo eso para que en definitiva haya un lápiz acá disponible para mí bueno esa es la maravilla si ustedes quieren del sistema de precios el sistema de precios transmite tanto sea información como genera los incentivos para actuar sobre esa información y eso es lo más una de las cosas más extraordinarias que ocurren o que ocurren en los en los mercados cuando precisamente porque el el sistema de precios se convierte en última instancia en un sistema de transmisión de incentivos y de información que permite coordinar las acciones de gente en cualquier parte del mundo muchas gracias libertópolis presentó libercátedra un espacio donde expandirás tu mente e ideas y aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal con martín Krause con el patrocinio de san martín para aplicarlas Gracias por ver el video.